Música Ese día yo había hablado con ella hasta las 12 y 37 y luego de eso me indicó que estaba ocupada porque su trabajo era un poco absorbente Lisbeth no respondió el mensaje ni llamó hasta las 11 y 20 de la noche cuando Katy estuvo desocupada del trabajo y notó que Liz no volvió a escribir Cuando entró la llamada solo escuchamos que dijeron tienen que venir rápido, Lisbeth está muertita Mi esposo le dice, pero ya llamaron al 911 llamaron a la ambulancia de repente mi hija todavía tiene signos vitales y él le dijo, no, ya no, ya está muertita Existe el protocolo latinoamericano para investigar la violencia perdón, la violencia contra las mujeres en este caso femicidio ¿Qué se supone que es el protocolo que se sigue en la fiscalía para estas investigaciones? ¿Qué es lo que dice este protocolo? ¿Sugiere este protocolo? Bueno, que todas las muertes no naturales de las mujeres ya sea por accidentes o por este tipo de violencia está investigado como femicidio de entrada ¿Por qué? Porque siempre puede haber alguna sospecha algún tema que pueda darnos luces acerca de muertes no naturales En todo caso, esto no se hace en el Ecuador de esta forma Más bien hay una reticencia de algunos y algunas fiscales de investigar esto como femicidio El esposo de Liz y su familia no llamaron a una ambulancia o al 911 ni a la policía Juzgaron el caso como un accidente Lizbeth se había caído por las escaleras y cuando llegaron la encontraron tendida en el piso sin vida Yo me arrodillé, me tiré encima de ella en esta parte y yo lloraba Le empecé a tocar, estaba helada Quise arroparme con sus manos pero estaba dura Ya estaba rígida No pude, porque yo quería coger sus manos y arroparme No pude Pero en mi dolor no vi detalles Al señor Marquerizo le pareció raro ver que las supuestas causas de la muerte eran infarto agudo al miocardio hipertensión primaria y era insuficiencia renal Con eso le inscribieron el día 22 de diciembre como muerte natural como por enfermedad La escena no cuadraba para su madre pero no tuvo mucho tiempo para observar porque antes de que ellos llegaran la funeraria ya estaba primero esperando para llevarse el cuerpo Pensé que ella mismo llegaba a la policía pero nunca llegó ¡Oh sorpresa! La señora Nancy Núñez acompañada de sus dos hijos detrás de mí abrió la puerta y sorpresa entró el ataúd En el velorio a Cati le generaba más sospechas lo tranquilo que estaba su yerno Con el pasar de las horas comenzó a darse cuenta que alrededor de los ojos de Lisbeth estaba morado y pidió una señal Había amigas de mi hija y una de ellas me dijo que él empezó a revirla verbalmente que dos veces la había empujado algo que era imposible de creer La fiscal de turno ordenó de inmediato la autopsia Los equipos fueron a la sala de velación pero nada se movía El hombre que tenía que llevarse el cuerpo de mi hija el de medicina legal se acerca al coronel y le dice así Mi coronel ya transcribió la fragancia Mientras se llevaban el cuerpo de Lisbeth el sospechoso huía de la sala de velación Como en una película la película del horror como lo he dicho se escucharon las llantas quemaron cuando le tiraron el carro encima y el agente fue golpeado él usó su cuerpo voló y pudo salvar su vida El resultado de la autopsia revelaba otra versión de la que había dado el sospechoso y su familia El médico legista encontró en el cuerpo de Lis hematomas un edema cerebral traumatismo cráneo encefálico y heridas con tuso cortante Es decir Lis había sido golpeada 30 de diciembre ya la fiscalía llama a rendir versión al médico Miguel Tayupanta médico legista cuando se le pregunta bueno doctor ¿cuál es la causa principal de la muerte? dice la causa principal de la muerte son las heridas contuso cortante esas heridas son provocadas con un objeto que tiene filo y que tiene peso las heridas que tenía en la cabeza estaban adheridas con una sustancia adhesiva transparente algo así como brujita sí algo así como brujita desde entonces todo ha sido cuesta arriba para obtener justicia con el examen legal que revela que no fue un accidente un prófugo un policía agredido y un maquillador de cadáveres detenido la boleta de retención para investigaciones se emitió seis días después el 28 de diciembre y solo el 29 el fiscal avisó a la familia que ya tenía el documento nos llaman en el instante que estábamos sentados con él y le dicen a mi esposo acabamos de ver la salida y Luis Germila se fue a Colombia hace una hora antes cuando el señor fiscal me estaba dando la boleta en ese instante esto pinta mucho para Comisión Interamericana de Derechos Humanos ¿por qué? porque lo que hace el Estado es no hacerlo con debida diligencia tardarse a pesar de que estaba en los plazos no lo hace y no tiene resultados eficaces es muy lento la autopsia es presionada por la familia de la víctima la gestión es presionada por la familia de la víctima es decir es la víctima la que gestiona al final y eso no debe ser así desde enero de 2020 al 2021 han asesinado a 118 mujeres ¿cuántos de esos casos se han resuelto en la justicia? se lo preguntamos a fiscalía pero no respondió a la solicitud se cumplió un mes de la muerte de Lisbeth Vaquerizo y para su familia la verdad llega a cuentagotas y por sus propias gestiones pero aseguran que seguirán afuera de la fiscalía rogando por justicia de Lisbeth Vaquerizo